¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y bueno, vamos a intentar uno de estos dos, asalto o apoyo Porque no se me dio demasiado bien el reconocimiento que el largo alcance Y se supone que es lo que suelo hacer yo Pero bueno, ya lo haremos más adelante Esto son los desafíos para animar a la gente a moverse por el mapa, supongo Y la personalización, pues lo típico Aunque ahora mismo no se puede hacer mucha cosa, creo Ah, sí, sí se puede Pero bueno, da igual Esto ahora mismo es para ver el personaje si quieres Y ya cuando tengas el juego Pues te Te centrarán más en esas cosas Pues bueno, vamos a buscar una partida rápidamente Y a ver qué tal se nos da Y bueno, ya hemos encontrado la partida Vamos a elegir apoyo, como he dicho Porque seguramente todo el mundo se va a elegir asalto Es que lo estoy viendo Vamos a elegir a Not, o como se llame Porque todo el mundo se va a elegir a Zoran Lazarevic De Uncharted 2, el antagonista Y bueno, aquí estamos todo el grupito Los que nos vamos a partir la cara Y al final sale elegido a todos al que yo me he elegido Qué bien Y vale, aquí estamos Vamos a ver qué tal será la partida Espero que... Espero no hacer mucho el ridículo Y vamos a coger... ¡Eh! ¡No, no, no! Hemos caído los tres Madre mía, qué forma de empezar más mala Vale, volvemos a estar en pie Vamos allá a ayudar a nuestros compañeros Qué pena que todavía no haya salido el juego Porque me apetece muchísimo Tener mi propio personaje Con su propia... Con su propio aspecto Sus cositas puestas Pero de momento me voy a tener que aguantar No tengo granada, mierda ¡No! ¡No! Pensaba que había un barranco aquí Está claro que me tengo que hacer al mapa sí o sí ya ¿Vale? Vienen por aquí la gente La gente es engentadas ¡Ya, asomamos! Pues tiene una granada ¿O eso qué es? ¡Ah, no! Eso da vida Qué bien Pero bueno Me entornó de vida A nuestros enemigos Vale, derribo ¡No! ¡No se ha enganchado! No sé No sé por qué nos ha enganchado Con lo bien que había... Que había quedado eso ¿Dónde están? ¿Dónde están? Vale, mira, mira Aquí hay uno ¡No! Es que claro, hasta que no hacen ruido no aparecen y estaban todos ahí metidos en las coberturas Vamos a ir por aquí a ver Si es que sé Si es que sé Que va a ser que no ¡Mierda! Y bueno, hemos perdido No me jodas Bueno, era normal para empezar Creo yo Así que no pasa nada Vamos a ver la segunda partida como se da Espero que mejor Y vale, encontramos partida Vamos con asalto Con un bonito acá Ahora esta vez vamos a hacer Esta vez vamos a hacer de los buenos Así que... Me elegí al Grandujón Y vamos allá Juntos vamos a hacer música maravillosa Y bueno, ya estamos aquí Esta vez Vamos con asalto Vamos... Espero que... Espero poder dar más caña Porque la última vez No se dio... ¡Eh! No llegó La última vez no se ha dado nada bien con el... ¡Uy! No se dio bien con el arma... ¡Esperate, esperate! ¡Mira, mira, mira! ¡Hombre, ya! ¡Otro, venga! Bueno, este ha sido un cago Ese no cuenta como... Como muerte Literalmente Vamos a ir por aquí A ver si los pillamos de espaldas Mira, por aquí viene ¡Ah, ya está! Vamos a recargar rápido Este se me está dando mejor así Sin duda ¡Eh! ¡Bien! ¡Bien! ¡Venga, venga, 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 venga! Vale, un cago No pasa nada También está bien Vamos a aprovechar para coger un tesorito de por aquí Que lo estoy viendo en el radar En el minimapa Y tenemos un enemigo por ahí también Vamos a ver ¡Ah, aquí está! ¡Aquí está! ¡Mira, mira, mira! ¡No robes a mi amigo, hombre! Ahora sí se está dando bien ¡Maldita sea! ¡Madre mía! ¡Ah, vale! Se habían cargado con la granada Y nada La primera vez que caemos No pasa nada No pasa nada Y ahora podemos elegir al pesado Que, por cierto Tenemos uno AFK Y eso no me gusta nada ¡Ahí está! ¡Toma! Y cogemos esto de aquí Vale, una reliquia Y tanto Y tanto que lo cogemos Bien Y tenemos un pesado por ahí ¿Dónde ibas tú? ¿Dónde ibas tú? ¿Qué haces recargando, hombre? Tienes que matar No hay tiempo para recargar Vale, tenemos A uno que viene por ahí No se dan ni cuenta De que estaba aquí ¡Madre mía! ¡Qué bien se me está dando esto! ¡No! ¡Vale! Tenemos al pesado por aquí Justo por aquí Granadita ¡Ahí está, hombre! ¡Uy! Tenemos una por aquí O ha sido cosa mía Estoy enseñando a soltar el poder por ahí A ver si encuentro un buen momento Para hacer una masacre Como ahora, por ejemplo Vamos ahí, vamos ahí ¡Venga, venga, venga, venga! ¿Dónde vas tú? ¡Qué bien, qué bien, qué bien! ¡Se me está dando, por favor! Espero que se esté gustando esta partida A ver si da tiempo Y puedo tener también una partida Para... Para el domingo Para el martes, que diga Estaría muy bien ¡No! Granadita No me da tiempo Vale, me lo he cargado con el poder y todo Lo que tenía Vale, tenemos granada Ahí está ¡Y hemos ganado! ¡Ahí está, hombre! ¡Por favor! ¡Perfecto! Y he quedado el primero Así se hace, por favor Pues nada Seguramente Bueno, sí Lo vamos a dejar aquí No quiero que se joda Esta buena victoria Que hemos tenido Así que nada Si os ha gustado Espero que Le deis muchísimos likes A este vídeo Y si hay suerte Podremos tener Otro gameplay Para el martes Así que nada Lo dicho Espero que os haya gustado mucho Este gameplay De Uncharted 4 A la vez abierta Del multijugador Comentad lo que os apetezca Y si todavía no estáis suscritos A este canal tan bonito Que se llama Estamos Jugando en CP Donde subimos partidas De la hostia Como la que acabáis de ver Pues suscribíos, hombre Suscribíos Y una vez más ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!